¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, como voy para Santa Marta, quiero hacer un tutorial de un paseo a la costa. Y por eso es lo que vamos a hacer, porque aquí dice tutorial de paseo a la costa. Sí, era tutorial de paseo, ¿cierto? A ver las Azores. Diría pues tutorial de paseo a las Azores. En fin, bueno, ya entendimos. El caso es que vamos para Santa Marta y quiero darles unos consejos. El primero es... ¡Antisolar! Sí, señoras y señores, lleve antisolar porque si no queda más quemado que Jordano Bruno. Ese chiste está más fino que caballo de traqueto porque mucha gente no lo entendió. Y el segundo, señoras y señores, tenemos el traje de baño. Usted tiene que llevar un traje de baño coqueto, sensual, volutuosito. Vean, traje de baño... ¡Ah! Que tenga sus aromas de la montaña para llevarlos al mar. No, una espectacularidad. ¡Una buena excusa! ¿Para qué? Para que a los de los masajes, que a los de las ventas, que tal cosa. Que llegó la señora del masaje, usted le dice... ¡Señora, tengo lepra! Con eso, ya la señora... ¡Ey! Y se va. Eso funciona perfecto. Practíquelo, practique liberado. ¡Señora, tengo lepra! Y ya la gente va a decir... ¡Uy, no, muchas gracias, muchas gracias! Y se va ahí. El otro consejo que tenemos es el siguiente. ¡Quieto, quieto! ¿Dónde? ¡Quieto, quieto! ¡Cosas que pasan en videos espontáneos! El otro que tenemos es... ¿Cuál? El acento, para que no le cobren, para que no le cobren mucho. El acento, imitar el acento costeño. Usted llega allá, para que la gente sepa, que ustedes van a creer que usted es un cachaco. No señor, usted llega y todo lo termina así, como que arranca, pero que no lo termina. Usted lo arranca, pero que no lo termina. O sea, vamos a hacer otra... Y todo, ajá. ¿Porque ajá? ¿Tú sabes qué cosa? Porque ajá. ¿Listo? Porque ajá. ¿Qué te pasa? Porque ajá. No me vas a pagar la plata. Por qué ajá. ¿Qué te pasa? Por qué ajá. Así hablamos con teño. Y usted, como ve, va a pasar camuflado. ¿Me entiendes? O sea, ni Benedetti te va a reconocer. Con eso te digo todo. Y el otro tenemos el celular. Sí, señor. Importante al minúsculo. Celular con memoria para que se tome fotos y presuma de que ha estado en la costa. Porque uno ir a un paseo a la costa y no tomarse fotos para que todo el mundo diga, ¡Qué mía! ¿Dónde estás, boba, en la costa? Pues no ves el mar. ¿No ves que estoy tomando el mar? Idiota. Pero bueno, estas son las fotos para que lo suba. Ese es mi tutorial. Ya saben, para ir a la costa... ¡Ay, carajo! Bueno, ya, ahí está el tutorial. Cierre esa valla. Ahí está el tutorial. Para ir a la costa, lo mejor. Vayan, vayan a la costa y a verme en Santa Marta. Picos. No, también hay que comprar el tiquete, pues, también el pasaje, ¿cierto? Claro que el tiquete con quién sí ya se quebran, todas se quiebran. Uno ya compra un tiquete y ya. Rezando para que no quiebre el aerolíneo que los que dan a uno por debajo. Toca para tiquete por avión, tiquete por tierra, porque... ¿Cierto? O un familiar, no falta el hippie que lo lleve a uno en una moto y dice... ¡Ahí va! ¡Visto! Nos vamos para la costa también. Eso es importante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!